Muchas gracias, diputado presidente. Muy buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados. Esta semana hemos sido sorprendidos por la noticia que nos brinda la SUTEL, en virtud de que abre un periodo tan solo de 10 días para efecto de que la sociedad civil se pueda pronunciar con respecto a la propuesta que le hace al país de liberalizar el servicio de telefonía móvil pospago, que corresponde más o menos a un 20% del mercado nacional. Esta propuesta como tal nos alarma porque en una sociedad de información y conocimiento las tendencias más bien deberían de ser a que haya una mayor participación de diferentes actores en lo que es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y cuando se pone en perspectiva de apertura y de competencia este segmento tan sensible como lo es la telefonía móvil, el servicio pospago, realmente que también es una amenaza directa a la libertad de información y al derecho de expresión pública de las ciudadanas y ciudadanos. No solamente por la amenaza de estos derechos fundamentales, compañeras y compañeros, sino que además realmente la posibilidad de hacer investigación, de hacer consulta bibliográfica a través de este tipo de servicios para muchachos, para jóvenes universitarios, para jóvenes en secundaria y primaria. Los contratos que en este momento están en manos de juntas de educación, juntas administrativas, universidades públicas, universidades privadas, reciben el mismo tratamiento como si fuera un actor de carácter comercial. Creo que es importante que hagamos un acto en el camino, ver de qué manera planteamos diferentes oposiciones a la SOTEL toda vez que esta medida es extremadamente peligrosa y podría dejar en desventaja, en muy corto plazo, en oportunidades de cerrar la brecha de conocimiento para los jóvenes y para lo que es la zona rural en el país, en este caso en concreto. Haremos las respectivas oposiciones toda vez que creemos que es un paso en falso que da la SOTEL en esa dirección.